¡Aplausos! No, por suerte no. Tampoco. ¿Tenés Violetita que te pone melancólico loco? ¿Sos altónico? Ya estoy para Triqui. ¿Tenés el Rosita que te pone optimista 20 minutos? ¿O tenés el famoso whisky color agato? Me regalo. Me tentó el Rosa, pero prefiero agua. ¿Te conviene porque todo esto está fuera de fecha de vencimiento? ¿De temporada? Ahí va. Del río para nada. Es potable gratis. ¿Y la tengo que tomar? Si querés. ¿Hasta el fondo? Sí. No, no llego al fondo. Dale sin miedo, Yair. No le digas Yair, es Yair. Salí, Checho, por favor. ¿Quién te hizo la carita a vos? Un forro, ¿sabés? Me pellizcaste, Checho. Yo te dije que... No tenías que quedarte vos. Es un besado. ¿Sabés quién me gusta mucho de vos? ¿Quién me gusta mucho? ¿Quién de todos mi yo te gusta? No, Flora me gustaba a mí. Ah, mi película. No, La Señora. Ah, pero te gustaba para... Me parece que podíamos haber armado algo antes que muera. La verdad que sí. Bueno. Me cagó que murió. Bueno. Es el Cococini. Ay, Dios, vive Cococini arriba. Está arriba, Coco. ¿Y qué hace? Baila. Fiestas. Fiestas. En pandemia también. Tampoco lo bardés mucho. Después escucha todo, rompe las pelotas. Eh... ¿Te gustaba Flora? Ah, Flora. Sí, era muy hermosa Flora. Una película que hice. Sobre tu abuela. Flora no es un canto de la vida. Sobre metía abuela. Se ve que no la viste. No hubo tiempo. Vos le quisiste sacar plata. Estás loquito. ¿Cómo le vas a sacar plata a un familiar? Departamento le quise sacar. No plata. Pero... Este no tiene cara. ¿Le quisiste sacar o te correspondía un poco? Bueno. Hay un híbrido. Hay un gris. Entre qué le corresponde a uno. Qué es lo justo. Qué no es lo justo. Qué se yo. ¿Y pudiste? Hay que ver la película para enterarse. ¿Dónde la puede ver la gente si la quiere ver ahí? Está en Cinear. La pueden alquilar en las plataformas. Está en Flow. En fin. Ah, perfecto. Hay muchos lugares donde la pueden encontrar. Eh... Veanla. Y después me cuentan. Bueno, la... Ya está vendiendo sus... La anécdota. Bueno, es tu tía abuela que te llama y te dice que se está muriendo. Mi tía abuela se está muriendo. Y ahí dijiste esto. Y yo me quiero quedar con su departamento. Pero no hay una miseria humana ahí. Sí, claro. ¿Y dónde no la hay? Este tipo es peligrosísimo. No, pero bueno. Es algo que aparece frente a esas situaciones. Como uno... Sí. Me gustaba algo de mostrar la miseria. Las miserias que tenemos todos, ¿no? O para que tengo yo muchísimas. Bueno, exponerlas un poquito. Pero igual siento que estoy robando con esa película. Sí. La terminé en 2015. ¿Y ella cuándo muere? Ella muere en 2015. Que es básicamente el final de la película. Ah. Que estamos... Spoileando. Te lo pido, por favor. Pero bueno. Si le gustó, le gustó. Sí, 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 sí. Por ahí tenés otra tía abuela. Justo ayer se me murió otro. Ay, no. Ah. No estoy... ¿Hiciste una película sobre esa? No, sobre él no. Ah. ¿Por qué? ¿Porque no tenía departamentos? Quedaba más lejos. Ah. No valía tanto. Bueno, decís que estás robando con esa peli, pero hacés cosas todo el tiempo. Sí, hago cosas. De actuar, de dirigir. Estás siempre con proyectos. Pero algo que hacés, que me parece fascinante, es que tenés una agencia de casting. Ah, dirijo casting. Bueno. No es una agencia. O sea, sos director de casting. ¿Qué es para Checho que no tiene idea? Para explicar. ¿Qué doy? Das lástima. Es una... No, no. Digo más como perfil para película. Ah, bueno. Un gran señor. Un gran señor. ¿Eso solo? Sí. ¿No me ves con armas? Un poco Pinocho también. Un poco Gepetto. Un poco Pinochet más que Pinocho. Sí. ¿Te lo mató? No, ¿por qué? Bueno. Contale a Checho. ¿Qué es lo que es tu trabajo? Ah, ¿qué es tu trabajo? Claro. Me mandan el guión de una película y yo la leo y pienso en actores que conozco o a castear, que no conozco tanto, para proponerle al directorio y a los productores. Y entonces tengo que ir a ver teatro, conozco actores, veo películas para pensar quién podría dar en ese perfil. Lo peor que hace la gente cuando va a un casting. Lo primero que decís, ya desde acá está todo mal. Y chuparme las medias. Chuparte las medias. Eso es lo peor que me pueden hacer. ¡Ay no! ¡Qué horror! No lo había pensado. Pensaba en cosas como los looks o esas. No, no, no. Porque a mí me gusta llamar actores, me gusta conocer actores y actrices nuevas y nuevos, pero cuando les veo los hilos que me quieren chupar un poco las medias, ya no los quiero llamar. Me pasa eso. Porque es mi trabajo. No es que necesito sentir que tengo el poder, entonces que me adoren porque tengo ese poder. No, es mi trabajo. Me gusta conocer actores y llamarlos. No hace falta que me doren la pila. Te debe pasar que sabiendo este trabajo hay gente que se te debe querer… Declarar. Declarar un poquito para ver… Eso pasa. Me ha pasado, sí. Y sí. Sí, pero no, automáticamente me bajan las ganas de… Y sí, sí, sí. ¿Qué halagos es a tu persona? ¿Qué? Sky con facturas, como si fueras un presidente de mesa. Mucho mensajito, como… Pero de qué… Como para… Hola, acá estoy, acuérdate de mí. Me gustó mucho, como el señor, me gustó mucho su película o cosas así que son reales muchas veces… Qué problema, porque sos ambas cosas. Sí, pero te juro que lo solés. Sí, sí, sí. Te das cuenta cuando te chupan las medias y es… ¿A qué huele un chupador de medias? A ciel. Huele a… A berrita. Es un trabajo que te… Que te gusta hacer, que es como… Hoy justo no es mi mejor día. Ok. Pero lo disfruto mucho, me gusta mucho. Y… Me gusta hacer como canal de… Como… Partes, polos que no se conocerían… ¿Es que no se conocerían? Sí. No, que no se conocerían si no fuera por esto. Sí. Como un adaptador, así de triple enchufes… Sí. Que va al medio, ¿no? Como un nexo. Un nexo. Exacto. Exacto. Una zapatilla de las de enchufes. Sí. Pero cuando se pone muy intensa la cosa, ahora que hay mucha plataforma… Eso… Mucha gente opinando. Entonces son como publicidades, pero más largas. Mucha gente opinando que en la selección… En la selección. Ok. O sea, yo no elijo a los actores, a las actrices. Yo los dispongo, pero no las elijo. O sea, pero es una preselección. No, no, no. No. Yo no, porque soy actor, entonces no me gusta filtrar nada. Como director que me pide filtrar, yo digo que no, porque no es justo para el actor, que se tomó el tiempo de estudiar, de qué sé yo. Después, bueno, me puede gustar más o menos y daré mi opinión, obviamente. Pero no sé… También hay que entender que el criterio de los directores o las directoras puede ser distinto al de uno. Entonces, como bueno, a mí este actor no me gustó nada, pero a ella le encantó, perfecto. Entonces, si yo se lo hubiese filtrado… Y también pasa mucho que quizás después los actores le dicen, che, hice casting. Como, ah, no, pero no te presentaron. Entonces prefiero no pasar por ese calor. Hay algo en común que tengan los actores… ¿Entre quién? No, entre todos. Como en este momento, como que hay una tendencia a… Nadie habla alto, murmuran… Ah, técnicamente… Hay algo que esté… No, hay un deseo… ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Deseo de Netflix? ¿Qué hay? Hay un deseo de plataforma que es entendible… Sí. Pero… Es frustrante, o sea… Es un trabajo muy frustrante. Es lindo contar de esto, Checho. Es muy frustrante. ¿Por qué? Porque sí, lo es. Porque son pocas las oportunidades que hay y… Y no valen tanto la pena. O sea, la verdad que uno pone todos los huevos en una gallina para ser quizás un personaje en una serie que estás un día grabando y el resto de los 365 días del año no estás. Pero como que eso solo te llene, para mí sabe a poco. Como… Y nunca está tan ligado con la actuación. Actuar en tele o actuar… No es actuar. No sé si me explico. Digo, son muy pocos los que pueden actuar y desarrollar un personaje y que le pasen cosas. En general, cuando uno empieza va y va por dos días a grabar una cosa, dice dos palabras y no son las palabras más interesantes que te pueden tocar. Como… Entonces, las expectativas… No sé. Son engañosas siempre. Pero en eso fuiste contando otras cosas que te gustaban hacer. Como dirigir y hacer tu… Eso para mí es clave. Como no hacer solo actuación… No. Porque no… Es un trabajo muy antiguo. Me parece que tiene que ver con… Realmente es algo que… Justo ayer pensaba que los músicos igual, me parece, la tienen más difícil que los actores. Porque hay más gente que quiere ser música o que toca instrumentos a que actúa. Sí. Es como más expuesto a actuar. Y los músicos como que… Sí. Hay mucha cantidad. Y hay que ser muy habilidoso para eso. La actuación es más subjetiva. Creo que la música es más clínica. ¿Pasa algo con este medio que quiero criticar? El medio… Sobre todo el medio de los famosos. Que… No los actores, eh. Digo, que circula una cosa muy narcisista todo el tiempo. Y que en un momento cuando la atravesas al principio es divertida y después es medio aburrida. Como todos hablando de todos todo el tiempo y todo eso. No sé. Me encanta que me cuentas estas cosas. Porque si no… Porque no estoy haciendo terapia. Entonces, me siento acá. Es que no, sí. Está muy cara. Porque si no, Checho fantasea mucho con ese mundo. No. O sea, está bien. Coco. Coco. Qué pesado. Lo que pasa es que yo pienso que no pagan cosas, que les regalan, los saludan. Pero no pensás que es un poco berreta eso. Digo, a mí me encanta. Las veces que me regalan cosas y las tengo que mostrar, digo, qué fácil todo. Pero después digo, che, la verdad esta persona no necesita que te regalen… Una factura. Una factura. Bueno, me armás tu casting ideal, tu cast ideal para… como si fuera un equipo de fútbol, tus delanteros de actores que quizás no conozcamos… Mis actores favoritos. Puede ser… Arma lo que quieras. Ármame así como un… Ármate uno. Ármate uno. Ármate uno. Ármate un cast ideal. Eh… Bueno… Gente que te gusta mucho ver, que disfrutas ver. Yo soy muy fan de Mercedes Morán, por ejemplo. Cuando la miro me quedo mirándola. Eh… Bueno. Tipo, mi casting ideal es Mercedes Morán con cualquiera. Pero a ella me gusta mucho. Eh… Juan Minujín me gusta mucho. Un actor que disfruto mucho de ver. Y… Bueno, Paula Greenspan no sé si la conocen. Sí. Bueno, Paula la amo. Otro deseo, bueno. Muchos deseos. Cada vez que nombro cosas lindas… Sí. Yo ya me quedé sin, porque hace muchos años que tenemos el taller. Claro, es para cuando… Y ya no tengo más deseos. Es una gracia. Yo el último que pedí… Se acabó la zanahoria. Hace tres años fue el último que pedí. Gracias. Bueno… Eh… Soy como una ameba. Mercedes Morán. Mercedes Morán. Es como tu… Ana Katz me gusta mucho. Sí, Rey, actuando también. Actuando es una genia. La mejor. Bueno… Mucha gente. Arturo Puig. Arturo Puig me gusta mucho en una película de Ana Katz, que se llama Los Marcianos. Mirá. Eh… En Grande Pa me gusta mucho. Entonces, si quieren ver tu peli, que no ves que seguís robando. Es que es buena. Es muy linda. ¿Cuántas veces la viste? Nunca la vi. Mirá que hermoso. Pero… Es que… La daban en el Malva, en la parte de abajo. La dieron en el Malva cada un año. Sí. Tuviste para ir a verla. Fui con barbijo. Vos fuiste a verla al… Con barbijo. Mirá que bien. Sí, porque Flora… Flora… Le gustaba. Vale la pena. Y cuando se murió… No sabés cómo lloré. Lloraste. Y me estaba enamorando. Y se muere mi enamorada. Fue un viaje intensísimo. Quedé viudo imaginativamente. Pero no hubiese sido mutuo, yo creo, ¿sabés? Mirá vos. Me da la sensación. Tenía mal gusto, Flora. No me parece. No, justamente. Me parece que aspiraba a otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Aspiraba a otras cosas? Aspiraba a otras cosas. Ah, ah. No sé, como que la pareja no era lo que más le interesaba. Era una independiente del amor. Ay, quién pudiera. Me encantaría ser como ella. Sí. Checho Servino, sal. Quedémonos charlando un poco de algo. Dale. Gracias por haber venido a deprimirte conmigo. De aquí no lo ha dejado nadie. No legría no lorada. No, siempre. No. production.